Para mí, no voy a venir por la legislatoria, no me he puesto ni un límite, y bueno, no comparto de que podamos superar. No comparto, habría que revisar siempre el video, si me quedo con el uf de la gente, lo voy a hacer. Pero siempre uno, en el análisis, ve otras cosas después de ver una o dos veces el partido. Y seguro ahí encontraremos respuestas, sin esa respuesta, soluciones para revertir en el momento. Siguiente pregunta, Andrea Vela, América de la Vista. Hola, profesor Juan, buenas tardes. Un poco el que ha dado a la consulta que le hacía Michael, más allá de que no esté dentro de sus planes, que le hagan un bajo el costado, siente que todavía puede haber un respaldo para continuar a cargo de la selección peruana, porque los Estados, aunque no hemos podido amortar además, ¿cuál es su percepción también de esa estadística? Sí, que es una situación a revertir. Ese tema, la pregunta puntualmente yo no la resuelvo. Pero mientras yo veo el esfuerzo de los chicos, la bronca con la que terminan, el esfuerzo que hoy a 3.600 metros han hecho, me ilusiona. De ahí más, yo sé que esto es fútbol, que hay resultados, que hay situaciones ajenas a lo que es probablemente la cancha, que suman y restan, pero bueno, yo la verdad siempre he sido muy perseverante en mi vida y vuelvo a hacer la presencia. No, no, como te dije, mi contrato es por todo el proceso, pero uno siente la perspectiva de un día en un día, el minuto en un minuto con los jugadores. Yo en ese lado me quedo tranquilo, entiendo a la gente la molestia, no comparto obviamente su opinión. Y bueno, el fútbol está hecho en estos momentos y lo que marca la diferencia es quién es revertir en estas situaciones a partir del trabajo y de lo que van a hacer. Creo que me estás interpretando mal. Nosotros hemos tenido situaciones de gol, como para hacer el empate, ellos en alguna contra pudieron haber hecho gol antes. Y la altura la menciona como cultural en el tema de hoy a 3.600 metros es el equipo que generó ocasiones, dignidad, no como fija para nada.